Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Piden ahora la expulsión de Luis Zelaya del Partido Liberal de Honduras Mucha atención a este informe de Último Momento Mucha atención Último momento Último momento Último momento Y para seguir en el conflicto, Pablo Gerardo Matamoros La polémica, la diferencia dentro del Partido Liberal de Honduras Ahora resulta que dirigentes del Partido Liberal piden, piden, repetimos, la expulsión de Luis Zelaya del Partido Liberal de Honduras Tenemos a dirigentes del Partido Liberal que en este momento se presentan ante autoridades para solicitar la expulsión del Partido Liberal de Luis Zelaya Tengo en línea a Edwin Egigure que nos va a dar más detalles Buenas tardes Buenas tardes, don Eduardo y a todos los amables de la audiencia Declaración de principios, reglamento disciplinario, reglamento del Tribunal Para que se le dé trámite, se le dé auto de admisión a la misma, se revisen los hechos Y en tal sentido pues también puedan ellos emitir una resolución Porque el liberalismo es un sentir de que en efecto no anda por el mejor camino Digamos que anda por un camino totalmente errado Y en ese sentido hay un gran malestar por estas actuaciones Primero electorales y ahora en dirección del partido Y por eso es la decisión de estar en este momento personados aquí en el Central de México Ewin Egigure, ¿qué es lo que están pidiendo? La expulsión de Luis Zelaya Que se le abra un juicio para expulsarlo de la fila del Partido Liberal Así es, así es don Eduardo En sí, en la suma Se hace pues la petición de la investigación Y en la relación de hechos más la petición Lo que se solicita es la expulsión del mismo ¿Argumentando qué? ¿Argumentando primero? ¿Me puede leer la parte resolutiva de este documento? Yo le... Tiene un segundo Sí Primero, tiene un segundo Vamos a leer la parte resolutiva de este documento Y luego Nelson Sorto estará en la entrega oficial ante el Tribunal Disciplinario Y nos enviará ese documento que está presentando estos dirigentes liberales Pidiendo la expulsión de Luis Zelaya del partido Así en la petición, al Tribunal Disciplinario respetablemente pedimos Que si la denuncia no adolece de efectos procesales sea admitida junto con una copia simple En ese sentido se procede a investigar según la expuesta de los hechos de la presente denuncia Se procede a darle curso a la misma El estamento jurídico planteado y citar en tiempo y forma al ciudadano Luis Orlando Zelaya Medrano Y a la expulsión del señor Luis Orlando Zelaya Medrano Y remoción en el cargo de presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Unidas ¿Quién puede determinar esto? ¿No es una convención extraordinaria del partido? ¿O la expulsión la puede hacer el Tribunal Disciplinario? Bueno, al menos que se realicen los actos de investigación Y que si es necesaria la convocatoria a alguna convención Pues empezamos a realizar los movimientos necesarios para proceder a la misma Porque una vez Si el Tribunal Disciplinario lo expulsara Automáticamente queda fuera del cargo el Central Ejecutivo Así es, así es Ahora, este Tribunal Disciplinario Si fue nombrado por el actual Consejo Central Ejecutivo ¿Usted cree que va a actuar en favor de la expulsión de Luis Zelaya? Bueno, por lo menos estamos sentando un precedente Fundamentando el derecho de algunos de los asustos y reglamentos Artículo 40, número 5, artículo 11 del reglamento O sea, este planteamiento, esta fundación pública Está bien analizada y realizada Realmente usted, ¿qué validez de aceptación cree usted que le pueda dar este Tribunal Disciplinario Afín a la actual Central Ejecutivo que preside don Luis Zelaya? Bueno, quiero decirle don Eduardo Que nosotros vamos a esperar Que ellos estén en tiempo y forma Y esperar que esta situación mejore Que no haya ese juego cruzado Que no hayan caprichos Y en ese sentido pues que se proceda A la unidad del partido Al reclutamiento del partido Porque mucha gente en las elecciones generales pasadas No creyeron en la campaña Y ahora no creen en la dirección del mismo Ese es un problema grande para un partido histórico De 127 años Que ha hecho grandes cosas por el país Ha cometido errores, es cierto Sin embargo, pues yo creo que hay que darle también el mérito y valor A una institución tan centenaria ¿Quién los impulsa a pedir esta expulsión? Nuestra conciencia Detrás de Hesler Eguigure, ¿quiénes más están? Esta sería la pregunta Esta sería la pregunta obligada aquí en las redes sociales de HCH ¿Usted está de acuerdo en la petición de Hesler Eguigure De que se expulse a Luis Zelaya del Partido Liberal de Honduras? Son cosas que están sucediendo No hay nadie detrás de mí Absolutamente nadie Ni detrás de los ciudadanos También de los jóvenes Que también componen el movimiento Alternativa Liberal De que puedan ellos estar Digamos, yo interpreto su comentario Como manipulando, como echándonos al frente Nada que ver Eso nosotros lo conversamos Y sentimos ese malestar Mire, yo particularmente le voy a comentar algo, Don Eduardo Sí Yo en las pasadas elecciones generales Yo no sentía hacer campaña por el Partido Liberal Entiendo Y yo más bien creí Que la alianza era una opción Porque yo sí sentía que era una amenaza Que Juan Borlano se reedigiera Porque yo sí creo que estamos en contra de eso Y mirábamos pues que Las estadísticas En ningún momento Daban como donador a Luis Zelaya Y en tal sentido Que muchos liberales también Tomaron esta decisión Sin embargo Yo en este comunicado En donde dije Yo no renuncio ni pública Ni fácilmente al Partido Liberal de Honduras Por tanto Todas aquellas aseveraciones Que alguna gente hizo en su momento Quedan despertadas Porque gracias a Dios Al momento que yo tengo la decisión Yo en este comunicado Bueno Todo el grupo De jóvenes liberales Que usted aglutina Lo respaldan en esta petición Claro, totalmente Mire, si habían algunos Que estaban molestos Cuando yo les dije Mire, desgraciadamente Esto es una mala campaña El Partido Liberal No tiene ninguna posibilidad De ganar Y si gana Yo me voy en carro de mi casa Al central ejecutivo A pedir perdón Y yo lo dije sarcásticamente Porque yo también tenía mis números Porque yo visité Todo el país Como director del Injuven Organizamos Informamos a la juventud En todo el país Un acto histórico Después de los días Más de 13 años Que no se tocaba el tema En el sentido Yo tengo el tema El derecho moral A mi capacidad moral Para también tomar Este tipo de acciones Y los que en un momento Les hicieron Ahora me están significando Y me dijeron Que estoy Que lo hago Correcto de la historia Herler Entonces Su grupo político Lo está respaldando En esta petición Claro Ahora Pregunto Herler Ustedes no están obligando O estarían Criando Un monstruo De que Luis Zelaya Se salga Lo saquen ustedes Del partido Y se convierte En un outsider En un candidato Independiente Bueno Si él toma Esa decisión Yo creo que Entra en su análisis Con el equipo De asesores Que por cierto Mal asesorado Según Más 14.8% De resultados electorales Cuando en la vida histórica Había un partido Tan grande Se había sucedido Esto Entonces Mire Si se llega a tomar Esta decisión Una espera Otra convención Y yo sé Que hay gente Hay mucha gente A nivel nacional Que a uno le tiene Mucho cariño Mucha estima Los tienen mucho Y respeto Y en tal sentido No nos preocupa Que llegue a tomar Algún tipo De represalia Política En contra de nosotros Para nada No nos preocupa Estamos totalmente Tranquilos Con nuestra conciencia Bueno Muchas gracias Hezler A la orden No me dar Un saludo a todas Somales a la audiencia ¿Ese documento Lo están entregando Ahora en el central ejecutivo? Ahorita En unos minutos Ya vamos a proceder A entregarlos Que nos tengan Excuses de recibo ¿Ya pidieron la audiencia Al tribunal disciplinario? Sí ¿Cómo no? Y ellos los están Esperando ahí? Así es Bueno Estaremos transmitiendo Desde ese lugar Pablo Esta información De último momento Pablo Se complica La pugna En el partido liberal Pero también puede ser Pablo Gerardo El resurgimiento Del liberalismo En el país Bueno El partido liberal Desde que yo recuerdo El partido liberal Ha sido un partido así Con mucha corriente Pero que al final Al final Se ponen de acuerdo Pero siempre ha sido así Un partido liberal De esta forma Que se enfrentan Uno con otro Pero después Se ponen de acuerdo Pero eso ha sido La historia Del partido liberal Bueno Ahí estaba Nelson Sorto Que lo entreviste Y que haga un trabajo Completo Y que le dé seguimiento En el momento Que entregue la documentación Estamos en vivo Pablo Gerardo Contesta el señor Luis Zelaya No Le estamos hablando Desde que inició